Buenos días, mundo. Estamos en Atlanta ahora mismo. Estoy aquí con Mer, que es mi madre americana, y Ronald, que de fondo está ahí en todos los vídeos. Bueno, no en todos, en los que está. Y hemos venido a pasar el día de la ciudad. Y ahora estamos en el acuario. Bueno, estamos entrando que hay un acuario aquí enorme. Gracias por ver el video. 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 No iba a haber fiestas ni nada. Y de repente ayer me fui a dormir a casa de Jordi y de Irazu, de los mexicanos. No se entera, me miré. Y ahora estoy yendo a otra fiesta. Yo, bueno, muy bien. Bueno, pues aquí termino el video. Espero que os guste. Si os ha sido, denle like. 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 Suscribiros si no lo estáis. Y compartidlo con vuestros amigos. Qué rica. No. Gracias por ver el video.